Cuando crezca haré comida riquísima para mis muñecas. Yo quiero trabajar en un lugar pleno de tancer. Yo quiero ir a la playa todos los días. Cuando sea mayor voy a construir castillos por todo el mundo. Quiero viajar y conocer personas simpáticas en todo el lado. Cuando sea mayor quiero ayudar al planeta. Yo quiero ir a la playa todos los días. Yo quiero ir a la playa todos los días. Yo quiero ir a la playa todos los días. Yo quiero ir a la playa todos los días. Yo quiero ir a la playa todos los días. Yo quiero ir a la playa todos los días.